aquí aquí era como justificar lo que habíamos practicado la comedia física entonces la justificación está perfecta porque las cagado dos veces y entonces el escorpión dice lo siguiente dentro de las reglas que nos hicieron firmar era que no nos íbamos a agredir entre nosotros pero no decía nada de tu compañero entonces todos todos eran como sabíamos que hay una línea de respeto que está la comedia había una línea de respeto y es muy sana porque no significa que porque estés ahí puedes hacerle lo que sea y entonces como yo a ti que yo te respete platanito y entonces le pegó y fue el olor y contacto físico como que se sacó de pedo pero la parte de la rutina es así es así pero me imagino que en la estrategia ibas hasta el final güey no o no o era en cualquier momento era una cachetada en algún momento lo practicamos pero pero ahí la disfrutaste no sabes que practicamos las cachetadas el web me dice pegan aunque yo te voy a hacer en algún momento así si no me tienes que me tienes que pegar bien güey porque eso no sirve güey pega pegamos y una cachetada planeada mejor no lo y el álex me la tienes que dar bien y practicamos aquí precisamente aquí y aquí en el estudio de álex entonces fue para y tú no güey eso está vuelto a dar en la mano porque ya no voy a dar más nada no 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 pero si fue como el domi de la mano así 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 más fuerte el vídeo completo aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas para que te la pases muy bien y aprovechando el mensaje no olvides suscribirte activar la campanita y darle like esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente, bye